La pieza que te vas a continuación es una pieza muy pequeña, son solamente 8 compases y está pensada para un niño de 6, 7 años o para alguien que apenas está empezando a leer música. No se trata de trabajar con ciertas escalas, con nada, es simplemente una imagen, una evocación que se da para una situación en particular. Va sobre la base de un pedal, que un pedal es una nota que se mantiene durante un cambio de armonía y va generando tensión, por ejemplo, aunque la nota no vaya con la armonía. Aquí aunque cambie de Fa a este Fa, de todas maneras, esta se considera la misma nota porque armónicamente sirve para lo mismo. Entonces, si te fijas, aquí tengo el Fa, y aquí sigue el Si, Re, Fa, y aquí este Mi, Sol, Do, no tiene nada que ver con el Fa, pero se genera la tensión. Entonces, esa es la base. Y ahora solamente, y además, obviamente, para que sea más sencillo para el alumno, porque el alumno en cuestión tiene 6 años, y empiezo primero con esta melodía. Y ahora, ¿por qué esta escala? Esta es una escala que se escucha con este medio tono aquí. No me voy a meter en nombres de cómo se llama y todo, porque todo el mundo la puede conocer de una manera diferente. Aquí entonces empiezo con esta melodía. Antes de pensar incluso en qué escala es y todo esto, lo único que yo quería darle a mi alumno era esa sensación de Medio Oriente, porque él me dijo, qué lástima que no exista una canción para los Reyes Magos, y sí hay muchas, pero esta, quise que él tocara algo como esto. Cuando le pregunté que si la podía tocar, lo primero que me dijo fue no, pero después encontró muy fácilmente que lo podía tocar. Entonces dije, bien, tocas primero el Fa y después el Sol bemol, que es la nota que está justo después del Fa. Lo primero que él hizo fue tocar esta nota de aquí. Le dije, ah, 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 pero también hay una nota negra en medio, ¿verdad? Y me dijo, ah, sí, sí, una nota entonces es esta. Ok, ahora toca Fa y solamente le dije, escucha. Entonces él ya la tenía que buscar. Ya me dijo con qué notas, con qué sonidos la voy a, perdón, con qué dedos la voy a tocar. Y ya le dije yo con el dedo uno, dos y el cuatro. Y ahora regresas. Ahora toca eso todo junto. Y después, para terminar, solamente tocamos el Mi bemol, que él ya conoce lo que es un bemol. Y regresamos al Fa. Y mientras tocas eso, tocas una nota de Fa acá. Muy bien. Entonces eso fue lo único. Todo eso fue la clase. Para mi alumno. Después ya hicimos, pero con eso, perdón, con eso, él ya tiene más de la mitad de la pieza. Y ya lo tocas con él. Ahora, aquí también le di la opción, que es muy importante darle opción a los alumnos a veces. Lo quieres tocar con pedal o sin pedal. Y ya me dijo, ya lo quiero tocar con pedal. Muy bien, con todo, con todo el pedal completo. Y después, él puede decidir dónde cambiar el pedal. Cambiar el pedal es una cuestión de oído. Y aquí cambia la posición. Y volvemos a cambiar. Para cuestiones pianísticas, la verdad es que la última parte debería de tocarse con dedos diferentes. Después, porque después de que toqué esto, no tiene sentido desplazarme para acá porque son notas. Y sirve de que trabajo el dedo cinco. Ahí ya. Esa es la pieza completa. Esa es la pieza Gibraltar들. Gracias por ver el video